así es amigos secan ruf sangre de mi sangre vamos a ver qué tal está esto pues que descansen paso carnal y qué bueno que está en tendencia la canción para que más gente de nueva era de nueva generación conozca el canal de secan 98 y bueno gracias secan si nos dejaste reaccionar a tu vídeo si estás viendo este vídeo y está recortado desde un inicio hasta el final es porque secan no activó lo de que otra persona ocupe tu contenido para reacción o para lo que son este área de shorts así que bueno gracias gracias a ti que estás viendo el vídeo no olvides dejar un like comentar dejarnos una sub y bueno apoyarnos y de ante todo un abrazo mil bendiciones nos vemos en el siguiente episodio adiós recuerda que estoy en redes sociales como arroba watch fan